Hola a todos, ya sabéis ahora que llega el verano desde la salud, desde la arboristería de la salud, os queremos dar algún consejo, algunos productos para vuestro botiquín, especialmente si vais a la piscina y a la playa. ¿Qué no puede faltar? Pues sobre todo no pueden faltar los betacarotenos. Los betacarotenos son aquel producto que nos va a ayudar a cuidar la piel desde dentro. Además es muy importante que lo tomemos unas semanitas, dos o tres semanitas antes de nuestra exposición al sol. Nos va a cuidar, nos va a proteger ante los rayos solares y luego nos va a ayudar a conservar ese moreno que nos gusta. Después de la exposición solar, ¿qué nos va bien? El aloe vera, fundamental. Ya sabéis que es muy refrescante, lo vamos a utilizar como el after zoom natural. Nos va a ayudar a regenerar, a volver a dar elasticidad a la piel y a podernos tener la piel cuidada después del baño de sol. Para aquellos que seáis más de piscina, ya sabéis, si tenéis que tener cuidado con los hongos piscineros. Para eso, genial, el árbol del té. Lo podéis utilizar de forma localizada, unas gotitas en la parte donde os haya salido el hongo o como consejo podéis también ponerlo en los bastones de los oídos, unas gotitas y aplicarlo de esta forma. Así ya podéis ir a la playa, a la piscina, tranquilos, con vuestro botiquín natural. Gracias por ver el video.